Pues aquí estamos en un nuevo ideazo y hoy voy a correr el MotoGP 21 como pone aquí y voy a correr el grande premio de Portugal. Se escucha bien que lo siento. Madre mía, mis dedos como me crujen. El cielo está despejado, Filosof. El cielo está despejado. La carrilla de salida y las cámaras apuntan a los favoritos para la carrera de hoy. En breves instantes dará comienzo el espectáculo. La carrera de salida y las cámaras apuntan a los favoritos para la carrera de hoy. La carrera de salida y las cámaras apuntan a los favoritos para la carrera de hoy. La carrera de salida y las cámaras apuntan a los favoritos para la carrera de hoy. Pero ¿qué pasa? Me voy a correr. el juego es la leche pero lo que pasa es que cualquier tocacito ya está bajo el suelo ya estamos con los cerdos de los camaritos abro aquí de más voy en 13 me pongo 10 cierro levanto y gaso se me levanta en la moto cuidado que la moto se levanta tengo que adelantar a Alex y a Rosy estoy yendo a por Alex Spargaro se me está yendo la moto adelante a Rosy que me voy que me vuelva a levantar no les voy a tirar el dive me voy a mantener detrás le tiro el dive a este no me voy a estresar me pongo ya por su centro podio me he sacado del podio me he sacado del podio como me he caído ya se me va a levantar ah vamos a ver vamos a ver Tengo que levantar Me meto La familia Perdón, Mark ¿Pero qué haces? ¿Me cierro? ¡Oh, no, no, no! Espera, espera, espera ¿Se me ha levantado? ¿Se me ha levantado? ¿Ahí? ¿Se me ha levantado? ¿Se me ha levantado? Bueno, tercero Ahora dejaré aquí el podio Mientras los pilotos disfrutan del clamor de los aficionados Durante la Vuelta de Honor Veamos la clasificación final de la carrera de hoy Quizá esperaba hoy poder luchar por la victoria Pero el tercer puesto es un buen resultado Cuando te las ves con pilotos de este caliente Se me ha levantado con el canal de la Vuelta 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 Ha sido un fin de semana muy intenso, pero ese momento tan ansiado como los pilotos ha llegado al fin. Y es que lo ha entrado todo y merecen celebrarlo. Con el carrerón que se ha marcado, los tres pilotos se merecen, sin duda alguna, el aplauso de todo el público. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, así que hasta la próxima. Adiós. Adiós.